hacer que te equivoques tres veces vamos allá la primera con cuantos enanitos vivió cenicienta con ninguno porque fue blanca nieve segundo puede mirar por este ojo no porque este es mi ojo es socio del 30% de la empresa yo soy socia del 80% de la empresa mi hija es socia del otro 20% cómo se llama tu libro este soy cabrón y media